Vamos al departamento del Cauca, allí hay preocupación entre algunos de los alcaldes que estuvieron en la reunión que sostuvo el gobernador del departamento del Valle, Juan Carlos Abadía, junto al entonces precandidato presidencial Andrés Felipe Arias. Eduardo Manzano está con una de las mandatarias. ¿Qué dicen ellos, Eduardo? Mabel, buenos días. Pues sí, yo estoy aquí con la alcaldesa del municipio de Candelaria, Nancy Estela Vázquez. Yo quiero preguntarle a ella precisamente, ¿cuál es, digamos, la percepción que ustedes tienen frente a esta decisión de la Procuraduría y ustedes creen que podrían ser incluidos en una investigación disciplinaria por haber asistido a esa reunión? A ver, nuestra percepción es de mucha preocupación. Obviamente, una crisis en este momento para todas las actividades gubernamentales pues es muy grave, especialmente para el departamento y los municipios. No conozco la totalidad del fallo, pero creo que siempre estuvo claro que los alcaldes asistimos a una reunión de trabajo y allí en esa reunión de trabajo se dieron las circunstancias que ya todo el país conoce. Creo que hasta la fecha no estemos los alcaldes inmersos en una investigación disciplinaria porque no fue realmente nuestra decisión hacer actividades de orden político. ¿Qué cree usted que podría pasar con el departamento ahora? El gobernador se va, ha nombrado una persona allí para reemplazarlo temporalmente. Ustedes necesitan mucho de la colaboración de la gobernación para desarrollar sus actividades. ¿Qué va a pasar ahora? No, hay una segunda instancia. El señor gobernador apeló. Esperamos que él pueda defenderse en esa segunda instancia y habría que esperar ese fallo. De todos modos, una decisión de este tipo genera alguna interinidad, pero trataremos de seguir adelante dentro de los municipios con nuestras propuestas. Pero es preocupante porque es un golpe muy duro para el departamento. Muy bien, muchísimas gracias a Nancy Estela Vázquez, es la alcaldesa del municipio de Candelaria. Hay preocupación entre empresarios y dirigentes políticos por la imagen del departamento del Valle que se está viendo afectada precisamente con esta situación. Ya sabemos que ha sido destituido un asesor del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y ahora el gobernador del departamento, inhabilitado por 10 años. No sé.